Preciada, que es la naturaleza Que embellece con sus flores De tantos colores Allí viene nuestro amor Vivo como el verdor Libre como el ave Libre como el ave Libre como el ave Vivo como el verdor Libre como el ave 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 Libre como el verde Sino verde tropical Y clorido Todo es pecho Allí regolos de la vida, ave del paraíso Castillo una melodía pura y fresca Fresca, 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 fresca Fresca, 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 fresca Enamorada, por su cielo de la vez Y libre como el ave Y libre como el ave Vivo como el verdor Y libre como el ave 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 Allí remolodea la vida A veces paraís Carreco y una melodía pura Y libre como el ave Y libre como el ave Y libre como el ave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.